Jesucristo es el Señor, al mundo hay que anunciar. Feliz domingo, feliz día del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Gocemos el inmenso amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Celebramos hoy, en la Trinidad, el inmenso amor de Dios por nosotros. Es un misterio de amor. Por esto, San Juan Pablo II nos decía, El misterio de la Santísima Trinidad no es para entenderlo, sino para vivirlo. Y es entonces en la medida que lo vivimos, que lo vamos entendiendo y lo vamos gozando. El amor de Dios por nosotros es tan grande y actual y siempre presente, que lo podemos experimentar como Padre que nos da vida hoy, como Hijo que nos salva, libera y acompaña hoy, como Espíritu Santo que nos consuela, fortalece, conduce y santifica hoy. Es el mismo Señor Jesús quien nos ha revelado al Padre y al Espíritu Santo. Es Jesús quien nos dice que tenemos un Padre que nos ama, un Padre misericordioso. Y por este amor Él se hizo carne para salvarnos. Es Jesús quien nos manifestó la totalidad de su amor en la cruz. Y es el mismo Jesús quien nos dijo que convenía que Él se fuera para que recibiéramos al Espíritu Santo. La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita, por decirlo así, a meternos en este mar del amor de Dios, a gozar de su amor entrando en intimidad, en comunión de vida con este único Dios en sus tres personas. Podemos cada día vivir este mar adentro que Jesús nos pide en la experiencia del mar del amor trinitario. Es meterse en el mar del amor de Dios en el amor trinitario. Estamos llamados a vivir cada día la experiencia de esta comunión. Esta comunión es de amor vivo del Padre Dios que nos da la oportunidad cada día de vivir y de gozar todo lo creado. Reconozca cada uno de nosotros y grabemos en nuestro corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Estamos cada día llamados a experimentar el abrazo misericordioso del Señor Jesús, que nos perdona y nos invita a una vida nueva, y que cada día nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Un Señor Jesús que cada día nos dice, sígueme. Y estamos llamados también a experimentar la acción del Espíritu Santo, que nos va metiendo y transformando en la vida del amor, para que cada uno de nosotros se parezca más y más a Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien. Una vida nueva con nuestro compromiso de servicio a la comunidad. El que tenga sed que venga a mí y beba. Recordemos como los niños del catecismo proclamamos, el Padre Dios nos crea, Jesús el Hijo nos salva, y el Espíritu nos santifica. Mis hermanos, gocemos este amor de Dios, este amor trinitario, viviendo bajo su providencia cada día, y también vivamos cada acontecimiento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que le demos sentido trascendente, sentido salvador. Aprendamos a poner nuestra vida, nuestros trabajos y nuestras preocupaciones en las manos de la divina providencia. Este amor trinitario que nos compromete a construir la comunidad. Vayan, si vayamos por todo el mundo. Nos compromete este amor trinitario a crecer en nuestras relaciones, movidos por el amor de Dios, y así seremos cada día mejores hermanos. Aprendamos entonces a dar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, haciendo nuestras actividades con amor, dando abundantes frutos que sean la señal del amor de Dios en nosotros. Este amor de Dios por nosotros se transforma en un envío. Es un amor que nos compromete a ser testigos de una vida nueva, para que el mundo crea en Jesús. Vayan pues, y hagan discípulos. Vayan pues, y enseñen a todas las naciones. Vayan pues, y bauticen, y sepan, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, cada vez que hacemos la señal de la cruz, estamos proclamando nuestra fe en este Dios trino, presente en nuestra vida diaria y en nuestro caminar comunitario. Que la señal de la cruz nos meta de lleno a la vida, con esa confianza en este Dios vivo y misericordioso, que cada día nos da vida, que cada día nos salva y nos santifica. Que la señal de la cruz sea la señal de nuestra exigencia cristiana, por transformar nuestras familias y nuestros ambientes, con los valores del Evangelio, y la certeza de que no estamos solos en esta aventura de amor. Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hagamos una nueva oleada de amor en este mundo. Mis hermanos, que toda nuestra vida tenga ahora más fuerza, viviéndola con confianza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto San Pablo nos dice en Romanos 8, 14, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Vivamos con alegría lo que somos, hijos de Dios, y saboremos siempre, no solamente en esta semana, saboremos siempre este inmenso amor de Dios por nosotros, y que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gocemos nuestra vida, seamos más felices, gozando el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, feliz domingo, feliz día familiar, feliz día del Señor. ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! Gracias.